bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice debes actuar ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones amado mío por fin has empezado a ser consciente de qué cosas son realmente importantes en tu vida y cuáles son un simple adorno un simple relleno ahora conoces mejor cuáles son las cosas que te hacen vibrar tu alma te proporcionan tranquilidad mental y elevan tu conciencia todo esto que sabes es gracias a tu desarrollo personal y espiritual no eres el mismo que hace unos meses ni unos años estás despertando día tras día y tu energía es ahora mucho más elevada que antes a medida que se eleva tu conciencia aumenta también tu capacidad de absorber belleza y esa misma belleza la reflejas de manera maravillosa y es percibida por los demás como un halo de luz que les atrae sin saber muy bien el motivo cuanta más luz haya sobre tu ser más luz podrás enviar al universo debes actuar amado mío no debes quedarte estancado esperando que las cosas cambien sin más toma acción y emprende tú el cambio los ángeles te acompañarán en tus decisiones te apoyarán en tus proyectos y te mantendrán iluminado para que ningún obstáculo se interponga entre tus metas y tú el mundo que habitan los seres humanos está cada vez más necesitado de amor y de luz tú puedes hacer mucho tienes el poder de guiarte desde el amor y desde la luz para que el amor y la luz se expandan y se multipliquen a tu alrededor cuanto más amor recibas más amor tendrás para dar el mundo necesita armonía paz comprensión humildad y tolerancia son demasiados los daños causados por quienes se dejaron llevar únicamente por su ego tú puedes formar parte del cambio actuando desde el amor pero recuerda siempre el cambio que el mundo necesita primeramente comienza en ti sin tu transformación de conciencia nada será posible uno con dios es mayoría amado mío no esperes que otros vengan a solucionar lo que únicamente depende de ti toma acción y forma parte del cambio los seres de luz te acompañamos y te apoyamos intercedemos por tu bien pero debes ser consciente de que en gran medida tienes la responsabilidad y el poder de actuar de obrar el cambio que necesitas y ser parte del cambio que la humanidad necesita a nivel colectivo el mundo no puede esperar tu alma no puede esperar ha llegado el momento de actuar de ser honesto contigo mismo y de lograr tus objetivos tienes una misión que cumplir en este mundo y esa misión amado mío está estrechamente relacionada con tus sueños con aquello que deseas porque estás dispuesto a renunciar a lo que deseas pero no estás dispuesto a luchar por ello tan grande es el miedo que sientes amado mío debes dejar de ver el miedo como algo negativo el miedo simplemente una sensación una emoción un sentimiento el miedo tiene un fin y es protegerte de las cosas que te puedan perjudicar debes escucharlo pero no puedes permitir que el miedo tome el control el miedo te hará ser precavido pero no puedes permitir que el miedo te paralice descubre quién eres amado mío y comienza a serlo de manera real descubre quién quieres ser mirando en tu interior y comienza a hacer lo que harías para ser hoy tu mejor versión al hacerlo te darás cuenta un día que te habrás acercado mucho a lo que quieres ser porque tomaste acción porque escuchaste a tu corazón y te darás cuenta de que dentro de ti existe un poder infinito y maravilloso que es tu divinidad alumbrándote apoyándote inspirándote y que siempre habías tenido contigo aunque no lo veas aún en algunas ocasiones aunque no lo creas a veces porque todavía pese a estar despierto te abarcan las dudas y las escuchas amado mío dentro de ti se encuentra la magia de avanzar con tu cristo de crecer de aprender de desarrollarte de evolucionar de superar cualquier reto al que te tengas que enfrentar con la gracia divina y el poder de cristo que habita en ti ábrete a ti y te abrirás al mundo y en ti se abrirá otro mundo a su vez que es un mundo conectado con tu divinidad y que está lleno de posibilidades maravillosas para conectarte con la grandeza que ya eres y recuerda que siempre es el momento de ser quien eres y quien quieres ser amado mío busca la calma en ese refugio interior que tienes en ti y encuentra tu divinidad en él sabes que tienes una conexión única y especial con dios y con tu ángel acude a esa quietud donde rebosa calma para encontrar las fortalezas que necesitas en este momento es posible que te esté resultando un poco difícil ocuparte de esos miedos pero hoy estoy aquí para iluminarte y para hacer saber a tu consciencia que no hay nada que temer que puedes lograrlo todo hasta cuando vas a estar permitiendo que otros y tus miedos gobiernen tu vida simplemente debes actuar amado mío levántate y actúa persigue tus sueños no te des por vencido la vida es demasiado maravillosa como para desecharla por un simple miedo puedes superar los miedos de mi mano también de la mano de tu ángel y de la mano de dios ya probaste durante mucho tiempo a no hacer nada y lo cierto es que eso no te funcionó si lo piensas bien nada pierdes por actuar nada pierdes por perseguir tus metas sin embargo todo lo puedes tener todo lo puedes ganar si actúas todo el tiempo que tardes en actuar es tiempo que te mantienes alejado de tus sueños tu alma tiene un fin que lograr y debes mantenerte alineado con ese fin desde ese preciso momento debes tomar la determinación de ocuparte de tu vida y de tus sueños con toda la certeza de que lo podrás lograr todos tus pensamientos tus palabras y tus actos deben ser coherente con lo que quieres debe estar encaminado a aquello que quieres lograr recuerda que ese es el modo en el que funciona la ley de manifestación y la ley de atracción en el universo en función de que proyectes recibirás unas cosas u otras diferentes olvídate hoy amado mío por un momento de las cosas negativas de los miedos de todo lo que te ha hecho permanecer estático en la misma posición notarás que por el simple hecho de dejar de prestar atención a esas cosas tu alma fluye de manera perfecta te encuentras de pronto vibrando en la armonía del universo y ya no existe la incertidumbre sólo la certeza así habrás logrado alcanzar otra verdad universal la verdad de que todo puede vibrar en la armonía de dios tus sueños son los deseos que el padre tiene para ti amado mío te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel hoy tu ángel te dice no juzgues a los temas y presta más atención a tu vida cuando te fijes en otra persona debes hacerlo para desearle el bien o para que funcione como espejo y te revele aquello que te debes cambiar en ti mismo lo cierto es que cuando juzgas a otro realmente te juzgas a ti mismo y las palabras que dices de otra persona dicen más de ti que de esa persona mensaje del arcángel gabriel te apoyo y te ayudo a resolver esos asuntos que tienes en estos momentos entre manos has tomado por costumbre dejarlos atrás pero debes saber que por ignorarlos no desaparecerán debes ocuparte de ello sé que te está resultando un poco difícil y es por ello que te presto hoy mi apoyo en este sentido no dejes las cosas a medias termina los asuntos y así podrás estar libre para ocuparte de ti mismo mensaje del arcángel miguel aunque a veces no seas consciente de ello hubo un día en el que pediste que te ayudase a mejorar que te ayudase a salir adelante y desde entonces lo hago cada día te ayudo a encontrar las herramientas que tienes dentro de ti a sacar a reducir tus fortalezas y tus virtudes para que las experiencias que atraviesas sean más sencillas mi protección es contigo cada día yo nunca te olvidé nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria decreto para la protección con el arcángel miguel la luz divina del arcángel miguel me envuelve y me protege de todo mal gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 4 3 4 3 todo cuanto me rodea es amor el amor se pone de manifiesto a mi alrededor en todas sus formas y colores en todo cuanto me rodea di en voz alta yo soy amor para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí encontrarás el gozo verdadero de amar la vida cuando seas consciente realmente de que eres uno solo con lo divino tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que no vayas por la vida con el piloto automático que te tomes tiempo cada día para dejarte sorprender por la creación divina para deleitarte por el canto de un pájaro la brisa del viento para hacer algo que te guste de esta forma estarás comenzando a disfrutar de la vida de verdad ten en cuenta que cuanto más te dejes maravillar por la creación divina más podrás disfrutar de esta vida pero además te mantendrás conectado con la fuente de creación y de provisión infinita afirma conmigo este decreto divino para hoy miro este día con satisfacción y gozo esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así cuando me vi abrumado por la angustia tú me brindaste consuelo y alegría salmo capítulo 94 versículo 19 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es movimientos que estás realizando en tu vida y eres consciente que son de vital importancia para tu futuro tu ángel te apoya para que tomes decisiones acertadas y para que estos movimientos que estás haciendo den sus frutos correctamente eres autosuficiente y vas a lograr todo lo que te propongas debes tomar acción para salir del círculo de pensamientos y escasez también te dice tu ángel que empieza el día con buenas noticias para ti y te sientes bendecido hoy será un día en el que tus frecuencias vibran muy alto y todo lo que pidas con fe te será otorgado camina tranquilo hoy porque todo fluye de manera perfecta hoy es un día perfecto para relajarte para estar en conexión con todo lo bueno que existe en tu vida y para sentir la paz que no sentías desde hace meses también te dice tu ángel que gracias a los esfuerzos que has hecho por organizarte bien en el trabajo y a tu cambio de actitud tu economía comienza a marchar mucho mejor mejor y pronto comprobarás maravillosos cambios que están sucediendo por fin te recuperas económicamente y no vas a volver a sufrir agobios como te ocurrió meses atrás y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre el don de palabra estas influencias te ayudarán a encontrar las palabras exactas a comunicarte con asertividad y a tener un vocabulario muy acertado aprovecha estas influencias para poner en palabras aquello que te estaba costando trabajo de expresar para comunicarte con personas con las que a veces te resulta difícil comunicarte y para establecer acuerdos con otras personas has comenzado este día con buenas noticias y eso es una bendición será un día en el que pidas con fe y te será todo otorgado fluye deja que todo suceda y lo que había estado bloqueado por fin avanzará de forma maravillosa gracias a tu buena organización laboral y financiera las cosas comienzan a marchar mucho mejor y podrás comprobar que los cambios se han sucedido ahora ya te recuperas económicamente y dejas de agobiarte como en meses anteriores también te dice tu ángel que te has propuesto cambiar algunos aspectos de tu carácter que no te aportan nada bueno ten por seguro que estos cambios son para tu bien y te van a traer muchas bendiciones tu familia y tus seres queridos te apoyarán en estos cambios recuerdas que debes ser fiel a ti mismo y debes mantenerte alineado con las decisiones que has tomado dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel rafael te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel rafael y te dice y tú tomarás acción para dirigirte hacia tus sueños déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana